Estimado alumno, mi nombre es Eva Reinares y voy a ser tu profesora en la asignatura de dirección de marketing del grado de administración y dirección de empresas, semipresencial. Esta asignatura tiene como objetivo principal profundizar en la planificación instrumentos del marketing en las organizaciones. En esta breve presentación quiero explicarte antes del comienzo del curso la información necesaria para que puedas seguir y desarrollar esta asignatura. Vamos a dedicar las dos primeras semanas a la lectura de los documentos que encontrarás en las páginas de Información General y Evaluación, donde podrás ver un detalle del desarrollo de la asignatura y de cada uno de los temas en lo que respecta a fechas y recursos y conocer además cómo se evaluará tu aprendizaje. Cuando comience la asignatura vamos a trabajar en la página de contenidos, en la que debes centrar tu atención, ya que es la base de tu acción docente. La asignatura se compone de siete temas que se desarrollarán de manera secuencial y se irán activando a medida que avancemos en el curso. Espero que puedas desarrollarlos de una manera práctica y cómoda. El desarrollo de cada tema se realizará mediante una lectura obligatoria del capítulo propuesto en cualquiera de los libros de la bibliografía básica, seguida de la lectura del conjunto de materiales seleccionados y la realización de una actividad de evaluación continua. Los materiales propuestos en cada tema son unos esquemas del tema que debes completar con la lectura del capítulo en uno de los libros de la bibliografía básica. También dispondrás de un glosario de términos relacionados con el tema, un documento con los conceptos fundamentales, lecturas, vídeos y programas de radio para que hagas una lectura, visionado o escucha de comprensión que completará la preparación del tema y con el objetivo de que veas un ejemplo sencillo de la aplicación básica de la materia tendrás una aplicación práctica de los conceptos. Por último hay un resumen de los principales aspectos que se han abordado que se utilizará a modo de refuerzo y se propondrá además con el mismo objetivo un ejercicio de autoevaluación sobre los conocimientos adquiridos de manera que puedas asegurar que comprendes los temas clave. También dispones de un foro de tutorías específico del tema para que puedas solucionar todas las cuestiones que surjan antes de la realización de la actividad de evaluación continua. Puedes plantear en cualquier momento todas las cuestiones que te surjan sobre el tema. Los martes y jueves de cada semana como fecha límite de 13 a 14 horas contestaré a todas las cuestiones planteadas. Una vez que hayas leído los materiales y participado en las tutorías para solucionar las cuestiones que surjan debes realizar la actividad que te proponga para que trabajes sobre los conceptos básicos del tema, compruebes que los estás asentando y sirvan para la evaluación continua del tema. Estas actividades básicamente contendrán pruebas de asimilación y aplicación de conceptos y trabajos en grupo en los que formaré grupos y pondré a tu disposición un foro para que trabajes con el resto de los miembros de tu grupo. La propuesta práctica, por lo tanto, desarrolla una metodología de aprendizaje activo que te permite la aplicación de los conocimientos que vas adquiriendo. En resumen, para el desarrollo del tema te sugiero que sigas las siguientes pautas. Lee detenidamente la bibliografía, los materiales y actividades relativos a este tema. Consulta las dudas en el foro de tutorías del tema y a continuación realiza la actividad y envíamela antes de la fecha límite. En el aula virtual dispones también de un calendario en el que te iré avisando de todos aquellos aspectos de interés que vayan surgiendo. Respecto a la evaluación de la asignatura, puedes obtener el 30% de tu calificación a través de estas actividades de evaluación continua. Para ello, es preciso que las realices durante el periodo lectivo según el ritmo fijado en el calendario, ya que forman parte de la activación del conocimiento y tu aprendizaje. Estas actividades no son obligatorias y tampoco se exigen otra mínima. Sin embargo, si no se realizan durante el curso, no son revaluables. El 70% restante de la calificación se obtiene en el examen presencial final tipo test, que se realizará en el periodo oficial de evaluación viene mayo o junio. Para aprobar la asignatura debes obtener en esta prueba una nota mínima de 5 sobre 10. Cualquier duda que te surja puedes contactar conmigo a través del correo cuando se trate de cuestiones personales y el foro general de tutorías para cuestiones que puedan ser de interés común. De la misma manera, antes de que finalice el periodo de presentación de la asignatura, tendremos una videoconferencia para tener un primer contacto y atender las dudas que te puedan surgir. Comenzamos el curso. Bienvenido. Espero que la asignatura te resulte interesante.